Hola, buenas a todos. Estamos con Manuel Viejo para hablar sobre las casas de apuestas, la publicidad de las mismas y sobre cómo influye en la sociedad. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles crees que son los principales motivos del auge de las casas de apuestas en estos últimos años? Pues si hay pequeños vacíos legales que hacen que todas las casas de apuestas estén apostando ahora muy fuerte por este negocio. La primera casa de apuestas se inauguró en Madrid hace 10 años, ahora ya hay más de 380. Esto es una barbaridad. El problema está en que no existe una conciencia y los partidos políticos no están apostando fuerte por restringir esto. Entonces los negocios saben muy bien dónde posicionarse porque ven un foco de audiencia brutal. Por ejemplo, los chavales jóvenes. Ahora mismo, por ejemplo, la ONCE y las loterías tienen por ley establecido un límite entre sus casas. Por ejemplo, la ONCE no puede haber 7 puestos de la ONCE en una calle. Siempre y cuando tiene que ser, cuando pase, si son calles, por ejemplo, como la calle Atocha, que hay 2 o 3, o en el caso de Vallecas, que hay 2 o 3, igual pasa con las loterías. No puede haber 10 casas de loterías seguidas porque no existe tanto negocio. En cambio, en las casas de apuestas sí, hay demasiadas. En el caso de Vallecas, por ejemplo, que es un caso muy grave, llegan a estar pegadas hasta 12 y una tras otra. Y pegados incluso en los institutos. Entonces los jóvenes, ahora el principal problema que hay es que no ven la casa de apuestas como un lugar de ludópatas. Lo ven como un centro de ocio, como antiguamente en mi generación podían ser los recreativos. O sea, yo ahora voy a una casa de apuestas y no solamente un euro para apostar. Ahora voy a una casa de apuestas y me dan una caña y me dan un pincho y me tiro el partido viéndolo tranquilamente con mis colegas. Pero de vez en cuando me sale un señor y me dice, oye, por 3 pavos mete Cristiano en la lluvia ahora mismo. Y tú apuestas 3 pavos. Pero no ves esos 3 pavos como una ludogatía. Lo ves como la posibilidad inmediata de ganar dinero de manera inmediata. Bueno, la crisis económica que hemos pasado últimamente, ¿crees que ha favorecido la implantación de locales de joven en los barrios más humildes? Bueno, general, esto no hay ningún estudio claro que diga que en los barrios, o sea, por ser una persona humilde, te van a poner más casas de apuestas. Lo que está claro es que sí que tienen la conciencia de ganar más dinero. Entonces, en el caso de Vallecas, que es uno de los barrios más desfavorecidos de Madrid, sí que hay muchísimas casas de apuestas porque es más barato el alquiler. No es lo mismo poner un alquiler en Serrano que un alquiler en Vallecas. Entonces, los locales allí son mucho más baratos. Y el foco es mucho más directo. En el caso de Vallecas, la gente, si tú le dices que ganan a lo mejor de media 700 euros, no recuerdo ahora cuál es la cifra, supongo que sea más, pues, oye, por 3 euros te puedes llevar 100, pues tú vas y apuestas 3 euros. Entonces, eso es lo grave. Por eso hay tantas, no solo por el hecho de la crisis, sino porque los barrios pobres, barrios humildes, el precio de alquiler es mucho más barato. Y eso a un empresario le supone un chollo. Porque si a mí por Vallecas, en un local de 1.000 metros cuadrados, me cobran, no sé, ponte por el caso, 3.000 euros al mes y en Serrano, imagínate lo que te pueden cobrar en Serrano, pues claro, prefiero ponerlo en Vallecas. Y eso hace que aflore. Y como no hay ninguna ley que impida que estés uno tras otro, pues entonces no existe competencia. Para allí no hay competencia. Es que todo es lo mismo. Estamos hablando de que las casas de puertas son euro arriba, euro abajo, lo que te pueden dar por cualquier partido. Y todos los deportes. Entonces, claro. Bueno, se está extendiendo muchísimo por la juventud. ¿Cuál podría ser la franja de jóvenes? Bueno, según los estudios, el último estudio que se hizo este año, de Salón del Juego, dice que la franja de edad sería entre 18 y 35 años. Este foco de edad es el... y varón. Este foco de edad sería, digamos, el nicho, el target, en el que todos los jóvenes que juegan, durante esa franja de edad, se pueden sentir muy atraídos. Si juegan un euro una vez, quizá vuelvan a echar otro más tarde. Y es siempre esa franja de edad. Y es por eso, porque ya no se juega la quiniela. Ya lo que hace la gente es directamente apostar. Y también es verdad que nos están bombardeando continuamente. Porque no existe una refidencia tampoco de publicidad. Entonces, todo el rato, si tú escuchas un partido de fútbol en tiempo de juego, en carrusel o en la onda cero, cada cinco minutos me están diciendo cómo están las apuestas, cómo vale apostar. Y antes simplemente era la porra. Antes se sorteaba un jamón. Un jamón no pasa nada, porque un jamón, bueno, tú echas un euro, un jamón, te toca el jamón. Ahora es continuamente, oye, recuerda que en el minuto 15 puede haber un córner, y se apuesta por el córner. Oye, ¿cuántas tarjetas amarillas? ¿Cuántas tarjetas amarillas? Fíjate en tontería. Pues la gente apuesta tres pavos por las tarjetas amarillas. Porque ven que es un chollo. Porque te puedes ganar dinero de manera inmediata. Lo que pasa es que no te dicen que lo puedes perder. ¿Y por qué se está extendiendo tanto por la juventud? ¿Por qué se está extendiendo tanto? Yo creo que es por eso, porque en esa franja de edad, entre 18 y 25 años, todavía no estamos trabajando. Hay muchos jóvenes que pueden ganar muchísimo dinero de manera inmediata. Lo bueno que tiene la casa de las apuestas para atraer a tanta gente, es que te dicen que lo puedes cobrar de manera inmediata. Entonces, si yo juego 10 euros y pongo 3-0, sé que dentro de 90 minutos, igual puedo tener 300. Y eso, lo que te carga un chaval joven, es un chollo. Bueno, acabar con la publicidad que acabamos de hablar, si acabara con la publicidad, bombardea la sociedad. Si la sociedad hiciera caso mismo la publicidad, se podría acabar el chollo. O sea, estaría mal con la sociedad. No sabemos. O sea, el único partido que ahora ha apostado fuerte es Podemos. Aquí en la Comunidad de Madrid quieren restringir de manera inmediata la publicidad de las casas de apuestas. Ahora que ocurra, como el alcohol y con el tabaco, pero aunque no exista publicidad de alcohol y tabaco, la gente sigue fumando y la gente sigue consumiendo alcohol. En el caso de las casas de apuestas, no se sabe que la noticia es cierta de que puede restringirse. Pero si se restringe, por supuesto no hay tanto boom mediático. Una gran parte de culpa también tenemos nosotros, los periodistas, porque también vivimos de la publicidad. Y tú sabes que si escuchas Carrusel, como te he dicho antes, tengo tiempo de juego, todo el rato están comentando temas de casas de apuestas. Pero es que ese dinero que les entra a ellos también les sirve para pagar los salarios de esta gente. Entonces, lógicamente, hay una línea, una fina línea que por eso no se está metiendo mano tan de manera inmediata. Otro problema que también hay que ver es el caso de los equipos de fútbol. En primera división, de los 20 equipos que hay en primera, solo uno no tiene publicidad en su camiseta, que es la Real Sociedad. Todavía. Todavía. ¿Debería haber una distancia de seguridad entre los centros escolares y las casas de apuestas? O sea, no es que no deba haber distancia, es que no deba haber ninguno. No debería de haber ninguna casa de apuestas. No sé cuál sería el radio, pero ninguno al lado. Aquí en Madrid hay muchísimos sitios. Yo cuando hice el reportaje este para el periódico, los directores decían que, claro, que esto es una locura. Aunque ellos no tenían constancia de ningún caso de ludópatas, pero tampoco dieron charlas sobre ludopatía. Todavía no van ludópatas a las clases a decir, oye, esto es un peligro. Y a mí, cuando yo iba al colegio, en mi clase venían gente que había tenido accidentes de tráfico, porque no se ponían el cinturón. Y me venían a dar charlas y me decían, si no te pones el cinturón, te puede pasar como a mí, que voy en silla de ruedas. Ahora mismo deberían ir chavales que han sido ludópatas, y que son ludópatas a centros e institutos, para decir, oye, chavales, esto es un peligro. Esto es una moneda muy cara. Porque, joder, a mí me contó un padre que su hijo no paraba de gastar dinero y le robaba a la abuela, 20, 30 euros, 40 euros, todos los días. Porque al final, no estamos hablando de robar 100 euros o pedir 100 euros a tu padre, estamos hablando de que son 5 euros. Y los 5 euros todos los días, estamos hablando de que son 35 a la semana. Y de 5 a la semana, por 4 semanas, estamos hablando de más de 100 euros. Al mes, todos los meses. Habrá un mes que te toque algo, pero probablemente el resto del tiempo lo pierdas. Y eso es dinero. Bueno, se han puesto medidas en los presupuestos generales. ¿Qué medidas propones? Es lo que quieren... Bueno, yo... Hacia alguna ote pronto. No sé, yo no soy político. Lo que tenemos que hacer nosotros es denunciar lo que está pasando. Que hay muchísimos casos de ludopatía en España, en chavales jóvenes, y que no se está poniendo coto a esto. Y esto, mientras no se ponga coto, van a seguir proliferando ludópatas y vamos a ver muchísimos chavales jóvenes jugando. Bueno, no solo en el caso de las clases de apuestas. También en temas de, pues, una cosa que se quiere implantar, según comentaban varios políticos con los que estuve hablando, es que se ponga, pues, alguien que efectivamente impida la entrada en salones del juego. Porque no... Muchas veces no te piden ni el DNI. Entra un chaval que puede tener 17, 16 años y directamente juega. Yo cuando entré, yo no iba a apostar ni nada. Quería observar, preguntar. A mí me dijeron, directamente me preguntaron que si quería el PIN. El PIN es el ticket que hace que empieces a apostar. Entonces, ya se da por hecho de que yo cuando entre a una casa de apuestas, ni siquiera tengo el derecho de mirar. O sea, a mí salió el encargado y me dijo, tú vienes a por el PIN, ¿verdad? O sea, ya dando por hecho de que yo voy a gastar dinero en su local. Eso debería estar más controlado, por supuesto. Y las medidas que se han propuesto por los presupuestos generales del Estado, ¿te parecen adecuadas o...? Hombre, tienes que tener en cuenta que partimos de cero. Entonces, cualquier medida que se ponga vendrá bien. Lo que pasa es que no veremos los resultados hasta pasados un tiempo. Desde luego, lo que se tiene que hacer es aprobarlos. Para que esto empiece a funcionar y no tengamos tantos ludópatas en la calle. Porque, a fin de cuentas, cualquier persona que dé una vuelta por aquí, por Madrid, puede ver cómo en el recreo, pues hay chavales apostando. O en Cia Vallecas. La gente sale del recreo y se va a jugar un euro o dos euros. ¿Por qué pasa esto? Porque lo tienen al lado. Y el... Bueno, ¿ha llegado a su mayor auge este tema o...? No, no, creo que no. El último estudio, por ejemplo, de Salones del Juego, en España, decía que Madrid era la comunidad, si eres empresario, donde tendrías todavía un foco por crecer junto a Valencia y junto a Castilla y León. Entonces, Valencia y Castilla y León de Madrid son, digamos, nichos de mercado donde los empresarios ven un chollo. Porque él no tiene fin. Mientras no se ponga coto, él no tiene fin. Ese es el principal problema que tenemos con el tema de las casas de apostas. Bueno, como todos sabemos, la mayoría de las personas que juegan o que realizan apuestas deportivas son adolescentes. Pero muchos de estos no trabajan y tienen ningún ingreso. ¿Por qué lo hacen? ¿Por vicio o por ingreso? No, lo hacen porque lo ven como un centro de ocio. En la mayoría de las casas de apostas te dan bonos. Te dicen, oye, si metes 100 euros, te doy 200. No te están dando 200. Te están dando 100. Y esos 100 no es dinero. Es crédito. Entonces hace que entres en un bucle. Es como cuando juegas a la máquina a tragaperras. La gente que juega a la máquina a tragaperras echa 100 euros y no cobra 100 euros. Le dan bonos. Entonces estás todo el rato jugando. Es una ruleta. Nunca sales a ello. Porque si yo te digo que te doy 100 euros y me das 100 euros, ¿entonces cómo te van a dar 100 euros? Lo que pasa es que se aprovechan. Porque la publicidad es muy fuerte y es brutal. Y sobre todo que te llaman muchísimo la atención. Estamos hablando de que son grandes paneles, gigantes, que te dicen, hoy por 50 euros te regalamos otros 50. Entonces, vamos a ver, cualquier persona sabe que si yo te doy 50 euros y me dan otros 50, digo, es que esto... Esta gente, ¿qué pasa? Que no piensa. Piensan. Lo que pasa es que se están aprovechando de que entras directamente, de que es un negocio. Por eso los jóvenes están más atraídos. Porque no tienen tanto dinero en el bolsillo. Si van con 3 euros y de repente pueden conseguir 50, dile tú a un joven que no quiera 50 euros. ¿Este fenómeno a dónde crees que nos puede llevar aquí a unos años? Bueno, yo creo que no se está llevando directamente. No hay falta esperar. Simplemente que las cifras se incrementarán. Las cifras del ludópatas se seguirán incrementando. Porque no tienen foco. O sea, no tienen fin. Esto no significa que se deje de jugar. No estamos diciendo que no se jueguen las cifras de apuestas. Ni en los centros de ocio. Eso no se está diciendo. Lo que se está diciendo es que hay un negocio brutal que se está aprovechando de unas circunstancias coyunturales, como puede ser el caso de los barrios más humildes de Madrid. Si el alquiler en Vallecas te valen 100.000 euros el metro igualado de un local y el senano le vale 3.000, no lo sé, pues evidentemente el empresario va a poner el chollo en Vallecas. ¿Y qué pasa? Que si en Vallecas, que es un nicho de mercado muy fuerte, porque estamos hablando de varios humildes que tienen la capacidad de intentar incrementarse, intentar igualar, ellos quieren crecer, cualquier persona quiere crecer y quiere tener más dinero. ¿Qué familia no quiere? Pues entonces, evidentemente, si hay un chaval joven que no dispone de tanto efectivo, oye, si a un chaval joven le dices que por 5 euros le van a dar 100, pues el chaval va a intentar conseguir 100. Es que eso es así. Por eso precisamente no sé dónde está el fin. No lo sé. Lo que sí está claro es que en los colegios y en los institutos se debería apostar por charlas, por gente que vaya, que sea ludópata, chavales jóvenes que han sido enganchados, que se salen. Esto no es nada, es una droga. Lo que pasa es que aquí no huelen como el alcohol ni como el tabaco. Esto es una droga. Lo que pasa es que se sale, como se sale de todas las drogas. Necesitamos gente que lo diga y que lo explique, que vaya a los colegios, que explique, oye, chavales, si todos los días cogeis 20 euros, haced el cálculo de lo que supone esto. Pero no se hace. No se hace porque acaba de empezar. Es que el boom ha venido ahora. La gente decía que esto no iba a pasar en España. En Inglaterra lleva pasando hace años que se juega. Se juega a los galgos. Yo cuando entré vi a un chaval, a un chavalito de 35 años, 40, jugando a los galgos. A las primeras de las 11 de la mañana. Ese chaval está enganchado. Diento a mí, ¿qué coño hace? Jugando a los galgos, apostando a los galgos. Igual que a la ruleta. Todos se han jugado a la ruleta. Pero aparte de jugar a la ruleta, pues echan un euro al Madrid. Echan un euro al Barça. ¿Qué pasa? Ya estamos hablando de que no es un euro ya. Igual ya íbamos 5 euros durante esta conversación. Y eso ha pasado en 10 minutos. ¿Qué pasa? Que luego si me lo gasto, tengo que ir a pedirle a papá y mamá otra vez. Y no le dice que vaya a apostar. Hasta que su padre se da cuenta de que, oye, ¿qué pasa con el efectivo que hay aquí? ¿Qué pasa con la abuela? Porque la abuela no tiene ahora 100 euros que tiene en la cartera. ¿Dónde está? Empiezas a aislar, empiezas a aislar y te das cuenta de que tienes un hijo que está enganchado. Y eso hay que ponerle cota. Ese es el principal problema que tenemos. ¿Será una cuestión de moda como lo eran en los 90? Lo de la gente del Chile. No sé si es la palabra. Pero lo que está claro es que tenemos un problema muy gordo. Y eso solo se aporta de raíz. Que es prohibiendo la publicidad. Que se apueste por gente que efectivamente prohíba la entrada a menores de 18 años. Que esté mucho más restringido. Que no sea uno tras otro. Loterías. La mayoría de la gente en España juega a la lotería de Navidad. Una vez al año. Se pueden gastar 500, 600 euros. Muchísimas familias. Pero no solo es la lotería. Estamos hablando de una actividad en España que es súper tradicional. Que se comparte. Pues se oye mi amigo de Valencia. Te compro uno para ti. Te compro otro para atrás. Es dinero también. Pero está mucho más acotado. Estamos hablando de un día al año. Donde se juega la lotería. Y la probabilidad que tienes de que te toques es cero. Porque siempre le tocan a los que salen en la televisión. A nosotros nunca nos va a tocar. Pero bueno. Hay que jugar. Porque es ilusión. Porque te suelta. Y en el caso de las apuestas es todos los días. Porque todos los días hay fútbol. No estamos hablando solo de primera división. Ya se está apostando en segunda, en tercera. Hemos visto casos de corrupción en partidos de segunda B. Aquí en España. Me gusta también cómo se apuesta por Italia, por Inglaterra. Todo el rato se está apostando. Entonces es gordísimo. Porque tú puedes apostar continuamente las 24 horas. Y no solo se apuesta al fútbol. También se juega al tenis. Hay un master series cada dos semanas. También se juega a todos los deportes. Tú puedes apostar por todo. Entonces eso, de cara a una persona que quiere ganar dinero, es un chollo. Porque no tienes una posibilidad como la quiniela que sabes que solo es los miércoles o el fin de semana. Esto es todos los días. Porque son todas las ligas del mundo. Y no solo juegas a ver quién gana. Juegas a ver cuántos goles mete, cuántas tarjetas amarillas, cuántos corners hay. No te cuente la bestiaridad de lo que suponen son para un chaval. Que es muchísima cantidad para mostrar. Después, bueno, todo esto hará que crezcan los amaños en el fútbol. ¿Crees eso? ¿De que crezcan los amaños? Sí, los amaños por apuestas deportivas. Que un equipo pueda apostar que pierde, por ejemplo. Ha habido bastantes casos de eso. Pero la verdad es que son los de ahora. Esos ya es de antes. ¿Pero crees que puede crecer con esta moda que...? Lo que pasa es que es muy difícil de demostrar. Generalmente solo la gente... Bueno, en los partidos de tercera división y segunda B, que es donde más se están produciendo este tipo de casos, es porque no existe un foco mediático puesto en estas ligas. Generalmente en España solo se retransmite la segunda A y primera división. Entonces, si de repente el Zaragoza meten nueve goles, nueve a dos, y nadie ha visto ese partido, y luego te pones a ver el partido, igual resulta que es que los jugadores de Huesca o de otro equipo, justo con el que se están enfrentando, ves que no corren o lo que sea. No sé si eso significa que se vaya a incrementar el hecho de... Años ha habido siempre, como tú me lo dices, sabes. Pero el problema no es que los haya. El problema es que es muy difícil de demostrar eso. Lo seguirá habiendo, por supuesto, pero es que el problema es demostrarlo. Alquina, ¿quién encuentra a esa persona que ha negociado? ¿Dónde está el dinero? ¿Sabes? Que le ha llegado de presidente. Siempre habrá, pero eso no tiene nada que ver con las casas de apuestas. Eso tiene nada que ver más con el negocio del equipo, que es mucho dinero cuando se mueve el fútbol. Respecto a la publicidad de la liga, que ya hablábamos antes, ¿crees que debería meter mano y decir un poquito menos de publicidad? O sí, apretarlo o algo así. Desde luego. De la misma manera que en Malboro o Ducados ya no se patrocina en ninguna competición, ni en Fórmula 1 siquiera que juegue la última, pues igualmente pasa en el fútbol. No debería existir la publicidad de las casas de apuestas en el fútbol. No debería. Tú vas al Bernabéu y tienes un, dentro del mismo Bernabéu, tienes un local de Big Win. Dentro del Bernabéu. O sea, yo voy a apostar todo el rato, sin salirme del estadio. Eso, ¿cómo puede ser? Lo que pasa es que mueve muchísimo dinero. Estamos hablando de que las casas de apuestas mueven mucho dinero. Y eso te cara a un club, a los clubes pequeños. Joder, pues dile a alguien del rayo que puede que es el equipo con menos presupuesto. Que no sé cuánto le habrá dado la casas de apuestas, pero es dinero para el club. Y eso, al fin de cuentas, es el dinero para conseguir mejores jugadores. Y eso, el único equipo de primera que no lo tiene es la Real Sociedad. Podemos decir que es la pescadilla que se muerde la cola, porque puede que los empresarios de la Real no quieran favorecer este negocio, pero luego no les queda más remedio que decir, bueno, pues sí, acerto la publicidad. Bueno, pero mientras tanto, ellos son los únicos que de momento no han aceptado ninguna condición. Ellos habrán dicho, bueno, que habrán recibido que si los 19 equipos de primera división han recibido ofertas y han aceptado, yo estoy seguro que la Real también le habrán ofrecido ofertas. Así que la Real habrá pensado mejor que el resto y ha dicho, no, nosotros no queremos que nuestra camiseta se manche por una casa de apuestas. Y ya la última, lo que decíamos antes, de carrusel deportivo y tiempo de juego, que es que es verdad, vas a escuchar carrusel y si mete Suárez, por ejemplo, el siguiente gol te llevas tanto. Esto podría meter mano en el Estado o la Liga, ¿no? Ahí es una fina línea. Al final los periodistas vivimos de la publicidad. No significa que porque Paco González diga que meta Suárez, Paco González esté incitando a que los chavales jóvenes jueguen. Al final la última decisión la tiene cada uno. Lo que sí está claro es que te están informando de una posibilidad que tú probablemente desconocías. Que es que si meto un euro porque meta Suárez igual me llevo tres. Yo eso no lo sé si no lo miro en Internet. Pero es que ya no hay falta mirarlo en Internet. Ya lo puedo escuchar en la radio. Ya me puedo dar un paseo por la calle y me lo están poniendo en la puerta. Ya tengo chavales en la puerta que me están diciendo oye, ¿por qué no juegas? Oye, ¿por qué tal? Ahora todo está mucho más abierto porque no está acotado. Efectivamente yo creo, yo soy partidario de que se prohíba la publicidad de las casas de apuestas. España tiene que prohibir. Sí, probablemente eso va de cara al negocio de los periodistas. Es un ingreso menos que se pierde, pero habrá otros ingresos, desde luego. Pero lo mismo pasó con las campañas del tabaco. Te he recordado a Pepe Domingo Castaño diciéndole a ser Pepe un purito. Ya no se dice Pepe un purito. ¿Por qué? Porque ya se ha votado la campaña del tabaco. Igual que por ejemplo también con el alcohol. Claro, ya no se dicen. Claro, porque se apota. Al final esto no significa que opeterían a Reucas en la radio más a beber, pero igual te apetece. Entonces, si no te doy la posibilidad de que te apetezca, ya no tengo esa posibilidad. Pero aquí estamos hablando de que es muchísimo. El Confidencial hizo un reportaje también sobre las escuchas y decían que era una cada 15 minutos. Cada 15 minutos se está diciendo en la radio durante un partido de fútbol que hay ofertas para que se apueste. Es brutal. Una cada 15 minutos. Imagínate. Eso es una locura. Y sobre todo también en televisión. No solo es la radio, también es televisión. Hay partidos de fútbol donde después del descanso el primer anuncio que aparece es una casa de apuestas. O sea, es el descanso. Para ver qué puedo hacer. Porque oye, para la segunda parte meterá tal. 2-1, ¿cómo crees que remontará? ¿Crees que habrá empate? ¿Crees que seguirá 0-0? Todo eso se dice durante el descanso. También si no se dice, pues ya no tengo esa información. Tengo que ir a buscarla al móvil. No es lo mismo ir a buscarla que el que te la ven. Es la diferente. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la entrevista. Muchas gracias. A vosotros. Y nos vemos en la próxima. Y no juguéis.